Lo tengo a Eduardo Paladini, amigo, y que siempre es tan amable de decirnos que sí a conversar sobre todo, y especialmente en política, ya con Milley como presidente. ¿Cómo andás, Eduardo? Bien, bien, todo bien, Macu. Bueno, vos y yo, por lo menos en mis conversaciones, vos todos los días, minuto a minuto en tu trabajo en Clarín, fuiste sintiendo ese crecimiento de Javier Milley, pero yo recuerdo que todas las conversaciones que hemos tenido a través de año y medio, ya más o menos, que siempre te convocamos, nos sorprendía siempre el crecimiento ese de Milley, ¿no? Sí, sí, uno lo podría dividir como en diferentes etapas, previo a la paso fue la sorpresa, la irrupción en algún momento en junio de este año, ya se vio que la pelea sería de tres, lo comentó Cristina en su momento, y así lo reflejaban las encuestas, después se lo subestimó un poco de cara a la paso, terminó primero, después la duda era si podía ganar o no en primera vuelta, la mayoría de las encuestas decían que no, sorprendió sobre el final, y lo terminaron vaticinando los sondeos, que ganaba Massa, pero que Milley entraba en la segunda vuelta, y enseguida en la tercera etapa de cara al balotaje del último domingo, también se marcó que sobre todo Milley captaba gran parte del voto que quedaba afuera, en particular el de Patricia Bullrich, y entonces tomaba cada vez más fuerza la idea de que Milley podía ser presidente, que sea la monumental campaña de reparto de plata y campaña del miedo que hizo el oficialismo. Totalmente. Antes de ir a los detalles de lo que pasó, me impacta mucho el mundo, ¿no? Trump, Bolsonaro, Europa, cómo la irrupción de Milley en el mundo, ¿no? Para a favor y en contra, las voces en contra, o sea, me impactó mucho después de su notable triunfo, de su paliza de 12 puntos, cómo refleja el mundo esta irrupción de Milley en la Argentina, ¿no? Derrotando al comunismo, como le llaman en España o en Europa, derrotando al kirchnerismo, al peronismo, ¿no? Con campañas de mucha plata, lo acabás de decir vos, el plan platita, Brasil oficialmente con un castig, te diría con, hablan de mil millones de pesos para puestos acá para la campaña, en fin, ¿cómo lees todo ese impacto en el mundo, Eduardo? Sí, el mundo, digamos, tiene su propia grieta, y los líderes que vos decías en particular, que son líderes muy especiales como Bolsonaro, como Trump, que no cosechan tantos aliados o amigos en el mundo, Milley ostensiblemente lo hizo, lo fue a visitar a Bolsonaro, se manifestó a favor de Trump, entonces es como una devolución de favores, también a veces se simplifica, porque si vos decís, bueno, en Argentina el comunismo no representa nada, hace años que el Partido Comunista formó parte del kirchnerismo, y, digamos, nunca las masas populares acá siguieron al comunismo, sino a esta particularidad que tenemos nosotros de populismo, que es el Partido Justicialista, con lo cual a veces se hacen ciertas simplificaciones, y no todo es lo mismo, nosotros tenemos un país muy particular, por cómo se conforman las alianzas, por cómo se conformaron hasta principios del siglo XXI, entre el peronismo y el radicalismo, después como apareció Cambiemos, y se formaron dos nuevas grandes coaliciones, y ahora la irrupción de Milley, que divide el espacio opositor y genera una nueva composición del escenario político. Me parece que son como devolución de favores que hacen líderes mundiales, para alguien que los apoyó desde este país chiquito, pero que rebota, que es como la Argentina, pero no se pueden hacer simplificaciones después de si Milley es el Trump argentino o el Bolsonaro argentino, me parece que después cuando uno desmenuza no tienen tantos puntos en común. ¿Cómo estás viendo el armado de toda su gente? Evidentemente el acuerdo con Macri lo benefició, la fiscalización lo benefició, y ganó por esta amplia diferencia, se está armando todo su equipo, ahora Milley está en Nueva York, después se va a Israel, entiendo. ¿Cómo ves eso y cómo te lo imaginás como presidente? ¿Primeros meses? ¿Qué estás viendo? Sí, primero digamos el acuerdo con Macri, que en algún momento hay quienes me interpretaron como qué desastre lo que hizo Macri, que hizo implosionar juntos por el cambio. Yo creo que fue la jugada que paró en ese momento, había una suerte de morragia, el oficialismo tratando de instalar que Milley se iba a bajar, y el acuerdo con Macri suturó enseguida esa herida, y enseguida, y esto lo mostraron también las encuestas, empezó a garantizar que el voto duro de juntos por el cambio iría a Milley. Es decir, en términos electorales no hay ninguna duda del beneficio que tuvo el acercamiento de Macri y Bullrich a Javier Milley. Después decías, bueno, ¿cómo impacta eso en la conformación del nuevo gabinete? ¿Y cómo se está conformando ese nuevo gabinete? Bueno, de manera caótica, ¿no? Durante mucho tiempo Milley tuvo un grupo de 20, 25 dirigentes a cargo de Nicolás Pose, quien va a ser el jefe de gabinete, que se vino preparando para gobernar. Una de las caras más importantes era la de Emilio Campo, que hace menos de 10 días hizo una presentación interna de cómo iba a terminar de emitir el Banco Central, etcétera, etcétera, y resulta que Emilio Campo no va a estar en el Banco Central, que el ministro de Economía ya no iba, se suponía que lo tenía escondido Milley, pero que lo tenía confirmado, y después empezaron a aparecer nombres cercanos a Mauricio Macri, con lo cual la idea que uno tiene de afuera es, se venía preparando un equipo para gobernar, pegado a Milley, y bueno, y a la hora de la verdad, más el acuerdo con Macri, muchos de esos jugadores que estaban precalentando le dijeron quédate en el banco de suplentes, así que la conformidad, es como la real política, esto de tener que salir a la cancha interior. Sí, muy impactante lo que contás de Ocampo, y también pasa Eduardo con la vicepresidenta, que también como que pierde un poquito en este armado, ¿no? Bastante, aparentemente. Sí, suponía que iba a tener exclusividad en las áreas de defensa y seguridad, y eso ahora tampoco está tan claro. Yo creo que Milley, a los golpes y a máxima velocidad, está tratando de adaptar a la realidad, de tener que montar un nuevo gobierno, y ver cómo se despega lo menos, o sea, hasta cuánto cede de lo que él creía que tiene que ser una gestión con dolarización, sin banco central, etcétera, etcétera, a cuando se choca con la realidad, de, bueno, cómo conformar un equipo que pueda llevar a cabo la mayor cantidad de las medidas que él considera indispensables. Y respecto a los primeros meses, te diría que hay incertidumbre, porque si hay incertidumbre todavía con el equipo de gobierno, más todavía con lo que pueda ocurrir, sí, lo que me parece que tengo más o menos claro es que, más allá del ajuste y de todas las noticias negativas que nosotros sabemos, y un sector importante de la población, yo creo que interpreta que son inevitables, en Milley, por su característica, por no tener una estructura muy grande atrás, va a tener que mostrar alguna noticia positiva, me parece, rápidamente, para tratar de aglutinar a un sector de la opinión pública, y a un sector de la estructura política que lo acompañe, para poder transcurrir lo que va a ser un primer año, por lo menos ajetreado. ¿Qué lectura le das a los, yo me impactó mucho lo de lo que acabas de contar de Ocampo, ¿qué lectura le das a eso? Sturz Senegar es un candidato de él, es un candidato de Macri, ¿quién te parece que puede tomar eso? ¿Y qué significa lo de Ocampo? ¿O significa la no destrucción del Banco Central? Bueno, significa que quien se supone que puede llegar a ser el ministro de Economía no está de acuerdo con la idea de dolarización de Emilio Campos, y bueno, y el mal menor para Milley fue entregar esa pieza, que se suponía clave en su armado, en uno de los padres de la dolarización, pero bueno, en pos de un beneficio mayor, que es conseguir un ministro de Economía, que le garantice una alianza, que le traiga algunas soluciones para la economía, él tuvo que correr a esa pieza. Pero bueno, como señal interna, está entregando a uno de sus principales hombres antes de asumir el gobierno. Claro, no solo entregar su principal, perdón Eduardo, dijiste bien, uno de sus principales hombres, sino una idea, porque vos entregás a Ocampo, o sea, decís, che, ¿y la dolarización? Exactamente, exactamente, por eso se abren dudas, o sea, no solo en la fidelidad del equipo, sino en las ideas centrales con las que él llevó adelante la campaña, cuántas va a poder llevar a cabo, si te fijás en las últimas entrevistas que dio, Milley sostiene la idea de la dolarización, ya parece hablar más de una cosa bimonetaria, dolarización a largo plazo, bueno, es la realidad, yo puedo decir, mirá, yo quiero jugar de tal manera, con tal, sobre todo quiero jugar de tal manera, ganar, atacar, y cuando voy a ver los jugadores que tengo, no tengo jugadores propios, tengo que ir a pedirle a los ajenos, cuando le voy a pedir a los ajenos, no tienen las características del equipo que a mí me gustaría, entonces resulta que yo decía que iba a ser un equipo súper ofensivo, pero lo único que consigo son cuatro defensores como la gente, y bueno, me adapto a la realidad y juego con lo que puedo. Claro, estás hablando de presiones, ¿cuál te parece que son las presiones más importantes o claves que está teniendo el presidente en este momento? Bueno, presiones de todo tipo, yo debe, se le acerca gente también para decir, bueno, para calibrar el impacto que puede tener todo un plan que Milley hasta ahora elabora en la teoría que puede decir, bueno, triunfó en tal o cual país, pero fíjate un caso muy particular, por ejemplo, uno de los sindicalistas más cercanos a él era Gerardo Martínez, que tiene un sistema de seguro de desempleo con la obra que siempre que le pareció muy interesante, ahora fue Milley y dijo se cortó la obra pública y para Gerardo Martínez que se corte la obra pública es que entre 150 y 200 mil trabajadores probablemente se queden sin empleo a principio del año que viene, entonces entre lo que uno supone en la teoría o se acerca a aliados cuando después vas a los bifes a la realidad se te puede terminar volviendo en contra, por eso yo creo que está calibrando entre lo que cree que hay que hacer y lo que ve que puede llegar a ser. ¿Qué lectura le ves a la elección, a los 12 puntos de diferencia, Massa, Cristina, qué pasa con el kirchnerismo, cómo ves el Congreso, cuál es tu mirada de todos estos temas, Gordo? Bueno, la diferencia terminó de plasmar que había una oleada de cambio que ya veníamos viendo en muchas provincias que perdía el PJ, histórica, San Juan, Chaco, perdieron en Santa Cruz, etcétera, etcétera. Yo creo que la única duda que generó es la figura de Milley que era tan controvertida que habría dudas y hubo una campaña del miedo muy fuerte que generó que algunos creyeran que el oficialismo podía llegar a ganar. Si vos, si no te decían que el candidato era Milley, olvídate que era Milley, te decían 140 de inflación, creció la pobreza, mayor gasto público de la historia, todos los indicadores malos y el candidato es el ministro de Economía que aparte en un contexto de grieta estuvo del lado del Boca y River, es imposible que ganar el oficialismo. Totalmente. Solo la figura tan controvertida de Milley mantuvo cierta esperanza que después la realidad mostró que no era tal y una diferencia contundente en el balotaje, eso es una implosión dentro del oficialismo, uno supone que tienen que emerger nuevos líderes, el que está ahí en primera línea más cantado es Axel Kicillof, maneja la provincia más grande del país, logró la reelección, ahora con un desafío en términos políticos y sobre todo económicos enormes de cómo va a ser para gobernar la provincia de Buenos Aires sin tener el chorro de plata que tuvo ahora, que le mandó el gobierno nacional, con lo cual Kicillof por el lugar político no dice, bueno, el líder del peronismo, de la oposición tendría que ser Kicillof, bueno, hay que ver cómo se arregla para pensar en un armado político mientras tiene urgencias en la provincia, yo creo que Massa va a tener que pasar a cuarteles de invierno durante un tiempo, fue muy dura la derrota y hay que ver qué voluntad tiene Cristina de seguir construyendo, muchas veces la quisieron jubilar antes de tiempo, ya no le dio, no le dieron los números para ser candidata ni en 2019 ni en 2023, uno supone que menos podría ser en el 2027, así que a priori supondría algún gobernador con Kicillof a la cabeza. Claro, bueno, y Kicillof que le está pidiendo dinero ahora a Massa, ¿no? al Estado antes que se vaya. Sí, yo creo que le va a pedir al Estado y a todos los que puedan antes de que se vayan y mi ley repita lo que está diciendo en toda la entrevista que no hay plata, entonces va a ser muy difícil, va a ser muy complejo, hay que ver cómo maneja eso, Macri en su momento también había asumido bastante con esa idea de vengo, se corta el chorro, corto los números y cuando Frigerio y Monzó querían sacar alguna ley, la única manera que tenían de destrabarla era dándole plata a los gobernadores, hay que ver si logra romper mi ley, esa lógica, yo creo que es una de las cosas que le repitió al oído 500 veces Macri, ojo, no dejes que te presionen los gobernadores, que no te saquen plata para sacar una ley, todo muy lindo la teoría, hay que ver cómo se lleva después a la práctica. Claro, y el empresariado, porque viste que el empresariado es como el justicialismo, cuando ven que él tiene poder, lo empiezan a apoyar, pero le tuvieron desconfianza a mi ley hasta la charla del otro día en el alvear. Y en general el empresariado, bueno, como mucha gente por lógica calculo que es mejor malo conocido, que no sabemos qué por conocer, como es mi ley, y después también acá gran parte del empresariado está acostumbrado a un sistema, digamos, también a su manera forma parte de la casta, entonces, esa competitividad, esa apertura que ofrece mi ley, algunos empresarios de la boca para afuera dirán, sí, maravilloso, y de la boca para adentro dirán, che, síganme mandando a mí los subsidios que si no, no puedo sobrevivir. Por eso, hay que ver, esto es muy simple, o sea, los empresarios van a buscar un modelo de negocio que les permita ganar la mayor cantidad de plata posible, porque esa es su lógica, bueno, hay que ver qué les ofrece mi ley a esos empresarios. Te saco de acá y te des la última pregunta al futbolero que sos, ¿cómo lees lo que está pasando con Escalón y con la selección? ¿Qué noticias tenés de eso? A ver, la primera, lo mismo que todos, es una de las pocas cosas que funciona bien, ahí la tenemos que romper. Eso, no, no tengo versiones distintas a las muchas que se fueron escuchando, que sería más una acumulación de diferencias y quejas de Escalón y que es un hecho puntual enorme. A mí no me gustó para nada, o sea, como uno siempre lo ve desde los ojos de la política, como Chiquitape quiso llevar a toda la AFA, a los clubes, a la campaña a favor de Massa, se lo vi un cómodo de Escalón y con eso no me consta que haya sido el desencadenante la presión que le metieron a él y a los jugadores para sacarse una foto con Massa para decir que estaban a favor, que estaban en contra de las sociedades anónimas en el fútbol, parece más bien una acumulación de cosas. Le hicieron un favor en a dos voces con la pregunta a Milley, al presidente Milley, cuando le dijeron qué opinaba si quería que siguiera Escalón y, obviamente, dijo que sí y dijo, bueno, fíjate vos que nadie le tenía confianza, decían que no tenía experiencia y salió campeón del mundo, y se puso él en su lugar, se la pusieron a un penal sin arquero. Muchacho, sí, muy bien. Así que, bueno, ¿y cómo lo ves como declarante a Milley? Bueno, que se empezó a moderar un poco, una cosa es la campaña y otra cosa es la gestión, yo creo que él se dio cuenta de que tenía que dar ciertas certezas y transmitir tranquilidad aún y sobre todo si hay que hacer cambios profundos. Yo creo que cuando ya le empezaron dijo, bueno, no vamos a tocar la plata de la salud pública, no vamos a tocar la plata de la educación, no vamos a subir las tarifas de golpe, yo creo que está tratando de sin correrse de los que fueron sus principios básicos de campaña, desde venir, digamos, con la motosierra a hacer un cambio profundo, tratar de llevar cierta tranquilidad y yo creo que está bien porque es la mejor manera de que lo acompañen. Eduardo, te agradezco la atención como siempre, que pases un lindo fin de semana, un abrazo enorme. Dale, Macu, te mando un abrazo, chau. Chau, chau. Eduardo Paladini de Clarín hablando aquí con nosotros. ¿Qué pasa? No,